...es una empresa familiar pequeña... ...se fundó en el año 72... ...el que inició esta andadura fue un tío mío, Luis Rosón... ...que era una persona con gran iniciativa... ...y siempre tuvo vocación hacia la agricultura... ...se ha iniciado desde el año 2005... ...la plantación de aloe vera... ...ahora mismo la plantación tiene 10 hectáreas y media aproximadamente... ...que son unas 150.000 plantas... ...una plantación de 10 hectáreas aproximadamente como la nuestra... ...produce unas 800.000 hojas... ...cortables al año... ...y las hojas de nuestra plantación... ...tienen un peso entre 700 y un kilo 200... ...con un contenido muy alto de gel... ...hasta el momento nosotros lo que hacemos es cultivar... ...cortar las hojas para exportación... ...en principio a Eslovenia y Alemania... ...hemos estado exportando... ...y para la venta de hijuelos... ...para nuevas plantaciones y para venta en macetas... ...a la gente que tiene este tipo de negocio... ...a día de hoy... ...esta plantación es la más grande de Andalucía... ...y probablemente de España... ...porque en Canarias... ...son plantaciones reducidas... ...eh... ...nuestra intención es pasar a elaborar... ...el gel... ...entonces vamos a recuperar una nave... ...que existe en la finca... ...y crear una industria... ...desde el primer momento... ...cuando hemos empezado a trabajar con ella... ...lo que pretendimos es ser un referente... ...sobre cómo se pueden hacer las cosas... ...con respeto al medio ambiente". Música Música Música